En la Olimpador, en el Pilegurismo, Dios trae el timón País de Santa Fe, país de Santo Donde, en la Olimpador En el Pilegurismo, Dios trae el timón En el Pilegurismo, Dios trae el timón País de Santa Fe, país de Santo Donde, en la Olimpador En la Olimpador, 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 en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador, en la Olimpador En la Olimpador En la Olimpador, 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 en la Olimpador Gracias. 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 Estamos ya saliendo al aire. Un saludo a todos los que nos escuchan. Están conectados esta mañana calurosa. Mañana solida. Soleada mañana de este jueves 8 de agosto de 2024. Es 8 de agosto de 2024. Este es el municipio Caroní del estado Bolívar, la República Bolivariana de Venezuela. Hay paz, hay tranquilidad y hay un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros. Esto es, aquí se habla de poder número 212. Oye, ya pasaron 12 programas del 200. Parece que fue ayer que celebramos el programa 200. Este es su programa, aquí se habla de poder. Este es un programa de la Alcaldía Bolivariana de Caroní, quien les habla Tito Viedo, alcalde del municipio de Caroní, con la intención de exponer, de comunicar, de que estemos entrelazados los vecinos y las vecinas de las cosas que estamos haciendo, de las cosas que se vienen, de los proyectos, para recibir, por supuesto, su indicación, para recibir su solicitud, enlazado con el 1x10 del buen gobierno, a través de todas nuestras plataformas digitales. Así que, bueno, un abrazo para todas y para todos, para los hombres de paz, para los hombres de trabajo, para los que piensan de un modo o de otro, para los que votaron por un candidato o por otro. Nosotros, felices, movilizados y en la calle, con la mayoría del pueblo venezolano que está apoyando y que apoya al presidente Nicolás Maduro. Me acompaña José Rosario González. Muy buenos días, José Rosario. Alcalde, saludos, saludos a Ciudad Guayana. Telegranero será un término correcto, si no lo tenemos que acopiar en nuestro... Telegram, todo el mundo para el telegram, compadre, comadre, vecino, vecina. Aquí se habla de poder. Guayana amaneció hoy más hermosa que nunca. Un clima exquisito y en paz, en paz. Yo de verdad debo reconocerlo, lo que este gobierno ha hecho. Este gobierno es un gobierno amoroso, ¿verdad, Tito? Un gobierno que ama a su pueblo y que cada día, cada día lo hace mejor. También está con nosotros, Cristina. Buenos días, alcalde. Buenos días, José Rosario. ¿Cómo están ustedes? Chévere, Cristi. ¿Cómo estás? La verdad es que... ¿Qué es nuevo color de cabello? Para los que nos ven en red. Sí, bueno. ¿O reforzaste tu color de cabello? Lo retoqué un poco para que la audiencia de Aquí se habla de poder me reconozca donde me vean la calle. Así es, qué bueno. Mira, vamos a decirles a todos que se vengan a nuestro canal de Telegram. De Aquí se habla de poder, el canal de Telegram, tomen nota y vayas al canal de Telegram 0412-346-9647. 0412-346-9647. En lo próximo lo vamos a ir poniendo allí en nuestras redes para que usted tenga nuestro canal de Telegram, que es mucho mejor, más interactivo, tiene mejores imágenes, tiene mayor seguridad. Es extraordinario. Yo lo uso hace mucho tiempo, muchos años. Todos los que trabajan conmigo o están en nuestros equipos de trabajo, del partido, saben que siempre hemos preferido esta opción para comunicarnos, que es el Telegram, que es efectiva, es cuestión de acostumbrarse y te vas a acostumbrar rápidamente. Tengo muchos años creyendo, alguna gente, que solamente hay una sola aplicación para comunicarse, para mandar mensajitos, para mandar los memes. Y hay memes y hay cosas mucho mejores en esas aplicaciones como Telegram y WeChat, que sí, por supuesto, WeChat es una aplicación china que tiene muchísimo más seguridad y es un poquito más complejo de unirse, pero sin embargo también se puede hacer y ya nuestra gente lo está haciendo también. Así que te invitamos a nuestro canal de Telegram. Aquí estamos ya en sintonía, hay mucha gente en sintonía en el canal de Telegram. Vamos a saludar, mira, está la doctora Norbelina Olivier del Movimiento de Salud. Un abrazo para todos ellos. Eli Márquez está muy activo aquí también. Fue el primero que se conectó. ¿Cien? Eli Márquez, seis y una de la mañana. Ajá. Están saludando, aquí se habla de poder. Celso Rodríguez, Cairis López, bueno, estamos... Elisa Marcosio. ...y uniéndose, se unió al Telegram, se unió al Telegram, se unió al Telegram. Hay una cosa amorosa. Bueno, y de un país en el que está reforzando sus instituciones. Este programa 212 de este jueves 8 de agosto de 2024, nosotros tenemos que utilizarlo para reiterar la soberanía y la unidad interna que tiene nuestro país, que tiene sus leyes, que tiene sus instituciones. El pasado domingo 28 de julio fuimos a un proceso electoral. Bueno, unas tendencias políticas fueron a un proceso electoral, otras tendencias políticas pareciera que no hicieron campaña, no pegaron una ficha, no hicieron propaganda y estaban solamente dedicadas a este proceso. Y fueron al proceso electoral cantando fraude como cada vez que van a un proceso electoral, desconfiando del árbitro. sabían que el resultado que el árbitro iba a dar, cualquiera que fuese y no les gustase, más o menos votos, más o menos diferencia, iban a cantar fraude e iban a hacer lo que están haciendo. Un guión súper repetido que ya conocemos, que ya hemos visto desde 2004, vecino, vecina, no se deje usted confundir, no se deje utilizar, porque llevan a un conjunto de vecinos a un estado de frustración, llevan a un conjunto de nuestro pueblo a un estado de frustración tal que después para salir de eso pretenden que la gente se paralice, pretenden que la gente se llene de odio. Nosotros no nos dejemos llenar de odio. Ciudad Guayana incluso fue una de las ciudades que más paz y más tranquilidad tú has tenido todas estas semanas, pero todavía persisten, pareciera persistir ese intento de generar odio, de generar guarimba, de generar destrucción, de que nos acabemos los venezolanos unos con otros. Y nuestro principal llamado en este momento es a la familia guayanesa, a la familia venezolana a no permitir que el odio se apodere de nuestros corazones, de nuestra mente, que hay muchas cosas por las cuales estar unidos y las cosas, una de las cosas que nos unen es la construcción de una paz que nos permita seguir por la senda del crecimiento económico, porque vamos muy bien por la senda del crecimiento económico, no permitamos que ese odio llene a nuestros corazones y que todo se dirima a través de la legalidad, de la constitución, cualquier, digamos, descontento que haya por el resultado electoral sea dirimido por los órganos que tienen la jurisdicción. El CNE era el árbitro y todos los que fueron a ese proceso electoral saben que se acogían a un árbitro, el árbitro dio un resultado. Ahora, si usted está en descontento con el resultado, bueno, presente alguna prueba para decir lo contrario. Lo que nos puede decir es sí, yo cuento los votos, yo tengo mi resultado y ese es el resultado que yo le quiero imponer al resto de las instituciones. Ahora, esto está en los tribunales, está en el TCJ. Creo que todas las fuerzas deberían acudir al TCJ y presentar sus argumentos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Si no, bueno, vendrán nuevos momentos, vendrán nuevos escenarios, nos preparamos para un proceso electoral el año que viene de elecciones regionales, parlamentarias, la vida democrática del país va a continuar y yo le hago sobre todo un llamado a las fuerzas democráticas, auténticamente democráticas de la oposición venezolana, a las cuales siempre se les ha respetado, porque nosotros hemos ganado elecciones y hemos perdido elecciones, hemos reconocido derrota y aquí las fuerzas de la oposición en esto que ellos llaman dictadura, hagamos o no hagamos elecciones, nos llaman dictadura. A nivel internacional usted ve dictadura, dictadura. A Chávez le dijeron dictador, al presidente Maduro le han dicho dictador de todas formas, gane o pierde elecciones, pero en esta dictadura, extraña dictadura, como decía Eduardo Galeano, hay alcaldes de oposición, hay gobernadores de oposición, hay concejales de oposición, hay diputados de oposición a los que todo el mundo les ha respetado su derecho a la vida, su derecho a existir, el reconocimiento. Oye, porque este fascismo violento, fascismo, el fascismo es una ideología de odio que se cree superior a los demás. Entonces, como yo soy superior, la vida del otro no vale. Yo puedo perseguir a un chavista, amenazar a un chavista, llamar al odio, llamar a la muerte. Esa ideología del odio es contra el chavismo en algún momento, pero también va a ser con sectores democráticos, porque el chavismo es el fascismo, ese fascismo violento de la señora Machado y de esa de esa cúpula de mucho dinero que tuvo muchos prebendas en el pasado en Venezuela, esa cúpula es muy violenta y es antidemocrática. Así que los sectores democráticos, ojalá esta muestra de lo que es este rostro que la gente le viva el odio, el fascismo, a llamar a perseguir gente que horrible, que más nunca vuelva a suceder en la vida democrática. El chavismo nunca ha hecho eso. Y nuestro pueblo yo creo que agradece enormemente y yo en esto me hago eco de miles de mujeres de las jefas de CLAP, de las jefas de calle, de las jefas de VCH, de la mujer de a pie que se sintió amenazada y yo me hago eco de ese agradecimiento a todas las instituciones de Venezuela, a la fuerza pública, al Plan República que protegieron a esas mujeres. Por eso fue que las mujeres se fueron para el Core 8 eso fue el jueves pasado, ¿no? Apenas. Sí, señor. Se fueron para el Core 8 como 3.000 mujeres fueron al Core 8 a agradecer a la Guardia Nacional por haberlas resguardado y no haber permitido que el odio se desbordara en nuestra ciudad. Así que, en perfecta unidad, que no creo que la van, porque ya pasaron a una fase de llamar a la Fuerza Armada a dar un golpe de Estado. Yo creo que la Fuerza Armada ya en estos momentos tiene unos niveles de conciencia y hay una unidad cívico-militar que no van a lograr pues romper en general la institucionalidad y el espíritu autónomo, soberano, no dependiente del gobierno de los Estados Unidos porque todo el mundo sabe que detrás de esto lo que están son los intereses del gobierno de los Estados Unidos de apoderarse de nuestros recursos naturales. Eso es lo que está en juego en el mundo, por eso es que Venezuela es tan importante. Si Venezuela está en manos del gobierno de los Estados Unidos o está en una alianza como se ha planteado con los BRIC, que es un nuevo conjunto geopolítico de mucho peso geoeconómico en el mundo, que son los BRIC, esta alianza de Brasil, Rusia, la India, China, que ha hecho una alianza pues para construir un mundo diferente y multipolar. José Rosario. Mira, alcalde, tú sabes que uno en el barrio sobre todo cuando jugaba metra había una cosa que era pisar la raya, tú pisabas la raya eso era trampa, no valía, pero tenía que demostrar y se demostraba porque aparecía la pisada en la raya. Estos tipos, no, esto es fraude, pero no muestran nada, no enseñan la pisada en la raya, no la muestran, pero además y es bien importante porque ellos siempre han tenido un arma, siempre, porque además o no es un arma, además son sus dueños, que es la derecha internacional y entonces, no, que se pronuncia en los países y algunos se pronunciaron, eso es fraude y no reconocemos a Maduro y no habían pasado 48 horas cuando tuvieron que recoger otra vez y comenzar a decir. Hubo un reculeo extrañísimo ahí, hubo un reculeo extrañísimo de esos países, Argentina es un show, es lo más cómico y lo más ridículo, Argentina un día sale diciendo que los resultados no son esos, ¿cuáles son los resultados? No son estos, ganó este, después sale diciendo que no, que no puede decirlo, que no tiene los elementos, después vuelve para adelante, bueno, de todas maneras, ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo, pero si esta película la vivimos, aquí hubo un tipo vecino, vecina, que se fue para una plaza, se juramentó presidente de Venezuela que se llamó Juan Guaidó y lo reconocieron, bueno, a este otro señor no lo ha reconocido la cantidad de países que reconoció a Juan Guaidó, por eso es que es una cosa que es trágica y cómica, entonces es probable que mañana estos mismos países que reconocieron a Juan Guaidó vuelvan y reconozcan a este otro presidente y va a ser, como el presidente Nicolás Maduro lo dijo, el Guaidó 2.0, el Guaidó de las redes sociales, el Guaidó que, bueno, necesita una proclamación internacional porque no tiene una proclamación en Venezuela. Y, bueno, para seguir con su guión, pero yo creo que el pueblo clama que estos guiones, estos guiones, oye, seamos más sinceros con la democracia y con las instituciones venezolanas, que si hay una acción política que no reconoce las instituciones, entonces, ¿para qué tú vas a participar en una cosa? Para generar violencia, si no vas a reconocer lo que el árbitro te diga. Entonces, yo creo que de ahora en adelante, bueno, son lecciones que nos tenemos los venezolanos y las venezolanas, son lecciones en las que, bueno, las instituciones tendrán que, en definitiva, en el futuro también, tomar cartas preventivas para que este tipo de cosas no vuelva a pasar, porque no se puede volver a usar un proceso electoral para generar un núcleo de violencia, de odio, de destrucción, de acabar con las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela, de prenderle candela a alcaldías por allá en Guarico sucedió. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que ver, Dios mío, una alcaldía de un municipio, un edificio público que no le pertenece a nadie, le pertenece a la ciudad? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver la cancha de toro muerto con que se haya ganado, se haya perdido una elección porque tú vayas a vandalizar una cancha hermosa que la gente cuida, que la gente ama, que la gente usa? Entonces, no se puede utilizar el evento electoral para generar eso o para perseguir gente, para amenazar gente por las redes sociales. Ahora, usted sabe una cosa, que, ¿por qué el cambio? ¿Por qué ese recule que hubo? Históricamente, y uno revisa, ¿a qué sale el pueblo a la calle? El pueblo sale a la calle a demandar cambios y transformaciones y a tumbar gobierno en el mundo. La gente sale cansada de que los gobernantes y protestantes, los tipos dicen, ya, pero ¿cómo es que este pueblo sale a ratificar a un presidente que supuestamente es malo? Y ojo, que es lo más importante, un pueblo que salió con mucho amor. Aquí, el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, no salió a pelearse con el vecino, con la vecina. No, señor. Salió con mucho amor a decirle, vamos para encima. Porque esta película, decíamos ya, la hemos visto antes y esta vez, a pesar de ser tolerantes, a pesar de que históricamente no hemos acudido a la violencia, esta vez, si vamos a acudir a la justicia. Y efectivamente, las instituciones están funcionando para impedir que se propague el odio en nuestro país. No será, esta pataleta les duró las 48 horas nada más. y precisamente porque el pueblo lo que quiere es continuar trabajando por el desarrollo económico del país. Continuar construyendo una ciudad bonita como la estamos construyendo aquí en Ciudad Guayana. Así que, no volverá. Sí, y ese espíritu, muy importante esto que dice Cristina, porque yo le hablo a cada jefa de calle, a cada jefa de comunidad, porque el trabajo no lo ha parado nadie. Nosotros seguimos trabajando, seguimos desplegados en las comunidades. Entonces, a nuestras jefas de VCH, a los equipos de VCH, a nuestros jefes de comunidad, a los equipos de comunidad, a los equipos de calle, curemos el odio que el fascismo pudo haber inoculado, pudo haber, le pudo haber metido en la cabeza a un vecino, a una vecina. Curemos ese odio con el amor de los revolucionarios, con el amor de los chavistas, con el amor de los bolivarianos que estamos con el presidente Nicolás Maduro. Y ya se está dando porque hay vecinas que están ahorita ya con el despacho de los CLAP en algunos sectores y el CLAP, ese derecho conquistado con amor, construido con amor, es para todo nuestro pueblo. Y si un vecino o una vecina se dejó llevar por el odio, nosotros le vamos a decir, aquí está tu CLAP, aquí te lo entregamos con el mismo amor de siempre, aquí te lo entregamos con la misma energía positiva porque nosotros creemos que este pueblo tiene que estar unido y no nos importa cómo piense o cómo vota un vecino o una vecina, siempre por supuesto en el marco del respeto de las leyes, de la legalidad, porque otra cosa es un crimen de odio, ¿verdad? O una incitación a la violencia. Ah bueno, ahí está la justicia. El chavismo, el bolivarianismo nunca va a tomar la justicia por su mano. Están los órganos de justicia, jurisdiccionales, de investigación. Ellos tienen que hacer su trabajo que se sienta amenazado o en peligro. Ponga su denuncia a los órganos de justicia del Estado venezolano. Pero yo digo la primera línea política de este momento es el abrazo militante y revolucionario. No juzgar el uno al otro, no juzgarse el pueblo contra el pueblo. ¿Qué puede uno reclamarle a una jefa de VCH? ¿Qué puede uno reclamar a un jefe de comunidad? No, nuestro abrazo militante, nuestra fuerza victoriosa además, y ese amor y ese agradecimiento desde aquí, digo yo, un agradecimiento infinito por el trabajo extraordinario, por proteger el proceso electoral, por que se diera el proceso electoral, porque ya el presidente Nicolás lo ha dicho, querían impedir el proceso electoral. Nosotros cumplimos, fuimos, votamos mayoritariamente en Guayana hemos obtenido un triunfo muy importante que nos enorgullece y eso es lo más importante de este momento. Y bueno, seguir trabajando, se están instalando las bodeguitas ya de la Gran Misión Hugo Chávez, se están instalando varias bodeguitas, hoy vamos a comentar un poco más el desarrollo de ese trabajo, no traje esos datos, eso ha sido importante, pero hoy ya se están instalando bodeguitas en las comunidades atentos y atentas de la Gran Misión Hugo Chávez que va a ser un palo muy, muy bueno. O sea que, bueno, ya hemos estado faltando, estamos faltando en el curso de la 45, el martes inspeccioné los trabajos de recuperación de los bloques de los alacranes, qué bonito está quedando, quedé gratamente sorprendido con el trabajo que estamos haciendo ahí, nuestros equipos técnicos de obras Guayana, los ingenieros, los arquitectos, quienes están en redes sociales, miren, pueden ver el extraordinario reportaje que hicieron nuestros equipos de prensa, yo me fui para allá con los vecinos, estuvimos caminando, la gente está feliz, ahí estamos haciendo la pintura con pintura tipo A, pintura de primera, con trabajadores ahí, con nuestros vecinos organizados en el trabajo, se hizo toda la impermeabilización, ya se culminó el 100% de una impermeabilización hecha de primer nivel, como se lo merecen en nuestro pueblo de Guayana, y ahora los vecinos tienen el grandísimo compromiso de generar una organización social con recursos para poder mantener los bloques, ¿verdad? Porque nosotros hemos dicho, mira, aquí está un apoyo, pero hay que crear un proceso de concientización, de mantenimiento, ahí yo se lo estaba diciendo a mis vecinas, todas amorosas, a nosotros no nos importa ahí quién votó de una forma o de otra, mira, ahí está la cancha impecable, nadie le hizo nada a esa cancha que ya habíamos hecho, la gente la asume, la gente venció el odio, y eso es lo más importante de nuestros vecinos y vecinas de Ciudad Guayana, bueno, muy orgulloso de ese trabajo que se está haciendo ahí. Lo que sí no es mentira y es un dato que le tengo, este grupo de Telegram lo que viene subiendo pero de manera vertiginosa. Pues vamos a decir el número otra vez, pues mire, véngase para Telegram, véngase para el canal de Telegram, 0412-346-9647, 346-9647, sálgase del odio de otras redes y véngase para el Telegram, estamos aquí, bueno, además mándanos sus comentarios, la gente siempre nos reporta cosas aquí, mire, que hay un bote de agua en tal lado, que hay una situación, bueno, y estamos igualitos, esto está procesado por nuestros equipos de Corpo Servicio Guayana. Ilsa Martínez, Milagros Marcano, saludos a Milagros, Celia Vargas, desde UNARE, Héctor Ortiz le saluda desde 11 de abril, Chirica, Chirica está activadísimo. Imágenes hermosas, la gente está colgando muchas imágenes hermosas de las movilizaciones que hicimos aquí en Guayana. Desde el día lunes, qué semana de movilización de fuerza, de energía, yo quiero mandarle, bueno, mi abrazo a todas y a todos, la convicción de un pueblo indestructible, que no se deja manipular, la convicción de una fuerza armada que no se deja manipular, es la unidad cívico-militar demostrada en todo momento, en cualquier momento, con una dirección muy clara. Si hay una de las cosas que nos dejó, que nos deja este momento político, para mí, es el estatus al que se ha elevado nuestra dirección política de la revolución bolivariana y del gobierno. Se han elevado, digo, a la estatura del comandante Chávez durante el golpe de estado de 2011, porque es que ya esto lo hemos vivido, como digo yo, los más chamos probablemente no recuerdan eso, pero esto de movilizaciones, de llamar gente a calle, de que se pronuncien los militares, mire, la misma película de 2011. ¿Qué edad tienes tú? 19 años. ¿19 años? Bueno, imagínate. Este no vivió nada de eso, del golpe de estado, entonces le parece que, ay, que está pasando cosas, mire, no ha pasado nada para lo que pasó en esa fecha y dígame cuando se autoproclamó Guaidó y entonces que se iban a entrar, a eso sí, más o menos ustedes lo vivieron, que si iban a entrar por la frontera, que si no sé qué, que si ya se pronunciaron, que le queda 48 horas y contan toda esta película y ya la hemos vivido. Entonces, nos parece tan recurrente, tan repetible lo que hace la oposición, van para elecciones, no reconocen el resultado, llaman a golpe de estado, llaman a movilizaciones, los líderes se van del país y queda un pueblo frustrado, ahí y desesperanzado. Eso es el guión repetido, Leopoldo López, Ledesma, los mismos de siempre, el mismo de Carmonestanga, que esa era de la vida de Carmonestanga, que esa era de la vida de Juan Guaidó, eso, Guaidó, que tenía 90% de popularidad, no era que tenía Juan Guaidó, y lo reconocían 100, 500 países, lo reconocían, hasta el gobierno de Marte, pues, a Juan Guaidó, y ahora vive jugando pádel en Miami, ese es vecino, vecina, por eso es que yo le digo a nuestros vecinos, a nuestros vecinos, a los jóvenes, no se dejen utilizar por esta gente que siempre, siempre los ha embaucado. Y esta vez, alcalde, ellos, inclusive, a gente de sus cuadros medios, no le informaron de toda la maldad que estaban desplegando, alguna gente ni se enteró, y algunos, a Dios gracias, algunos se deslindaron de eso, y dijeron, yo eso no, porque además, y sobre todo en Ciudad Guayana, lo decíamos siempre, en Aquí se habla de poder, le va a costar mucho a la gente de la Churuata bajar a apoyar nuevamente que le destrozaran las calles, los semáforos en Río Negro, la gente no, de repente, y usted lo ha dicho, no votaron por nuestra opción, pero tampoco iban a votar y no van a votar más nunca por la violencia, algunos pocos que inclusive los organismos de seguridad e inteligencia de nuestra patria han reconocido que han venido de fuera del país, colombianos, chilenos, gente, expertos en este tipo de cosas, en hacer maldad, en asesinar, pero los venezolanos y las venezolanas en la gran mayoría no estamos dispuestos a volver a la violencia. Correcto. Paz, amor y paz, así somos los venezolanos y las venezolanas. Y mira, muy importante esto porque yo quiero hacer un llamado precisamente a esa dirigencia política que opositora a la que siempre se le ha respetado, a la que siempre se le ha dado todas las garantías, a las que nosotros reconocemos que existe, que tienen su fuerza política demostrada, han ganado elecciones, han perdido elecciones, pero a todos ellos es, fíjense, fíjense, tienen una matriz internacional sobre la publicación de unas fulanas actas, o lo que nosotros llamamos chorizo, que nunca en nuestra historia política, por favor, yo quisiera que alguno de ustedes de verdad se pronunciara, nunca en nuestra historia política reciente, en estos 25 años, nunca se han publicado, y bien, en la Cuarta República menos, pero nunca se han publicado actas, nunca se han publicado actas, lo que se publican siempre son los resultados, un poco antes, un poco después, se publican por Estado, se publican por municipios, se publican por, se publican los resultados, que, efectivamente, se ha dicho que se van a publicar, que hay que esperar porque el país, y sobre todo, todo el proceso electoral estuvo bajo un feroz ataque cibernético, y eso se va a hacer, y si allí hay algún descontento, entonces, después, lo lógico de eso era decir, mira, ustedes han publicado esto, y aquí tenemos alguna inconsistencia, entonces, yo con mis actas que tengo de mis testigos, puedo corroborar alguna inconsistencia que allí, eso es lo que se ha hecho en todos lados, porque incluso en este país, déjenme decirle, la historia política, hay impugnación de elecciones, hay ese tipo de cosas, eso ha sucedido, mire, nosotros, siendo gobierno, chavismo, y todo eso, yo recuerdo en el Palmar, una elección muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada de alcaldes en el Palmar, bueno, el Consejo Nacional Electoral dio ganador a un alcalde de oposición, en base a una mesa que no se pudo constituir porque tuvo un problema técnico, entonces la mesa pasó a manual, y hubo una irregularidad allí, bueno, el PSU impugnó esa mesa, era una elección por 12 votos, por 15 votos, por 100 votos, una cosa muy cerrada, de un municipio, bueno, muy pequeño, y bueno, se corroboró la irregularidad, se repitió, el proceso, es decir, en este país, eso, legalmente, por la vía constitucional, legal, se puede dirimir, si ese fuese el caso, que no es ese, porque como decimos, como decimos, y como hemos dicho, no se puede ir a un juego, denunciando ya, que vas a perder, que te van a robar, y que no te importa lo que diga el árbitro, si el árbitro está jugando fútbol, y el árbitro dice penal para otro equipo, pues no vale, no es penal, no, no, y no es penal, y no es penal, pero como si el árbitro está diciendo que es penal, tú puedes estar en desacuerdo o no, ¿cuántos no han estado en desacuerdo que a su equipo le piten un penal? A la vino tinto, estamos en desacuerdo y concha ese árbitro, pero bueno, ese es el árbitro. Ahora, alcalde, hay bar, para volver a ver la jugada, que es precisamente, a lo que usted está haciendo referencia, existe el mecanismo de impugnación, nuestro sistema electoral, tiene una cantidad de sistemas de verificación, de auditoría, antes, durante y después del proceso electoral, que lleva, que es atestiguada por todos los actores políticos del país, con técnicos especializados para auditar los sistemas informáticos, para estar allí vigilantes. Así que esta narrativa, que ellos saben, que es un invento, del fraude, simplemente es una excusa para continuar, con la nueva fase esta vez, de la película, que se va actualizando, porque ya estamos en 2024, vamos más hacia el futuro, entonces tiene, tiene otros, otros actores, de reparto, como, los dueños de las redes sociales, famosos grupos de hackers, que están creando como, ese escenario internacional, bueno, para hacer ver que, que el gobierno bolivariano no tiene aceptación, y, que se contrasta con la calle, con las marchas en Caracas, enormes todos los días, con la marcha de Vista del Sol, con la marcha de 11 de Abril, con la marcha de Chirica, escuchamos decir cosas, alcalde, como que, este, se inventaron una diferencia, de bueno, 80-20, y real, y salió, tú sabes, salió un vocero de ellos, asesor internacional, de la oposición, que le dijo, oye, hasta para mentir, hay que ser coherente, si tú vas y llegas, y dices que es 80-20, eso no lo va a creer, eso no se ve en el país, no se ve en la, eso es como que, si el CNE hubiese dicho, que también eso, que el chavismo ganó 80-20, entonces era desconocer la realidad, hay una realidad, mire, los datos electorales, más equilibrados, y coherentes, no pueden ser demostrables, verificables, y ellos mismos dijeron, es imposible, sus técnicos dijeron, es imposible hacer fraude, y ahora cantan fraude, o sea, es parte de un guión, que nadie en este país, se deje engañar, y se deje manipular, por una realidad virtual, una realidad de las redes sociales, que quiere decirle al mundo, que el país se está acabando, y que los venezolanos, se están matando una vez, unos con otros, el país está en calma, en normalidad, con ganas de producir, con ganas de echar para adelante, y no caer otra vez, en esta destructiva, diatriba, a la que nos quieren llevar. Aunque es de muy poca importancia, en la OEA, no pudieron, pero además, es que no pudieron, en la OEA contra Venezuela, Venezuela se fortalece en los BRIC, y Rusia, reconoce inmediatamente, el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, países importantes, imagínese usted, no puede menos que lamentar, las desdichadas declaraciones, del presidente de Chile, pero yo siempre lo dije, ese tipo es un tipo de derecha, que ganó por allá, por la izquierda, pero es un tipo de derecha, y efectivamente, se contrasta, lo que han querido decir, y no han podido, con lo que está ocurriendo, en Venezuela, hay que, yo seguimos insistiendo, en Guayana, aquí hubo, un letargo, el lunes, 29 de julio, hasta las 10 de la mañana, ya las 11 de la mañana, esta ciudad, comenzó a retomar, la normalidad, poco a poco, y más allá, de que por hechos de violencia, es por lo normal, de un proceso electoral, después de un día de elecciones, el lunes es así, como un primero de enero, todo el día, se despierte un poquito tarde, pero, vamos avanzando, vamos en victoria, vamos en la bendición de Dios, me escribí ayer, una vecina de la 228, que me decía unas cosas ahí, súper hermosas, evangélica, cristiana evangélica, le mandó bendiciones, a usted directamente, y me decía, José, este es un país, que está bendecido, por Dios, y esta victoria, de Nicolás lo decía, esta victoria de Nicolás, es una bendición, de Dios Padre, no debemos dejárnosla arrebatar, eso sí, con amor, y respetando, a nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, respetando a todos, llamando a la fraternidad, y a el amor, bueno, recordamos que este es el programa, 212, de aquí se habla de poder, aquí se habla de poder, de este jueves, 8 de agosto de 2024, agradecemos a todas las emisoras, que se conectan con nosotros, Azúcar 103.9, Río 91.1, Sónica 103.5, Chévere 100.7, Máxima 99.5, Montaña 102.7, cada vez son más emisoras, Rítmica 104.9, Pozo Verde 102.1, Mi Radio 93.9, de Bandera 105.7, Radio Regional Bolívar 101.1, también, desde Ciudad Bolívar, estamos en Instagram, en todas estas redes sociales, dando el combate ahí, que eso ha sido, bueno, la herramienta fundamental, así como en el 2002, fue la televisión, y la prensa, el golpe mediático, hoy el golpe, lo pretenden hacer, desde las redes sociales, imponiendo una realidad virtual, que no está en la calle, porque lo que hay en la calle, es un pueblo, chavista y bolivariano, movilizado, defendiendo, su triunfo, constatando, una visión de futuro, y de, y de cosas buenas, de cosas buenas, que es lo que se viene, para nuestro país, así que bueno, agradecemos a los equipos, que hacen posible, este programa 212, de aquí se habla, de poder, un programa, para hablar del poder, del poder de la gente, del poder del amor, del poder, que tiene la paz, para salir adelante, aquí hablamos de ese poder, del poder de, de una Venezuela unida, para echar para adelante, más allá, de como hayas votado, o de como pienses, tú, todos unidos, como un solo país, en respeto, y en armonía, y además, que tenemos las herramientas, para salir adelante, alcalde, hoy, está cumpliendo, un año, el instituto, para el emprendimiento, nada más y nada menos, hoy hace un año, así que felicitaciones, a todos los emprendedores, y a las emprendedoras, que apuestan, a que efectivamente, desde su realidad, contribuir, a fortalecer la economía, de Ciudad Guayana. Hace un año, ya quedó creado, formalmente, esta idea, de convertir, el viejo instituto, de créditos, que tenía el municipio, en un moderno instituto, para el fomento, de los emprendedores, y qué trabajo, han hecho, ese equipo, yo los felicito, se transformaron, fíjate, que siempre es bueno, y ahora que el presidente, Nicolás Maduro, ha llamado precisamente, a eso, a la transformación, a siete transformaciones, ha dicho, el presidente Nicolás Maduro, nuestra revolución, entra en un proceso, de transformaciones, bueno, siempre es bueno, revisar ese tipo de cosas, y, bueno, se transformó, ese viejo instituto, de créditos, en un moderno instituto, para el fomento, del emprendimiento, han graduado, ya dos cortes, dos cortes, se han graduado, de, emprendedores, formados, en una alianza, que se ha hecho, con la Universidad Nacional Experimental, de Guayana, y ha sido una experiencia, extraordinaria, y los frutos que ha dado, los financiamientos, que se han dado, a través de la banca, pública y privada, y lo que viene ahora, porque esta etapa, es una etapa, de fortalecimiento, de los emprendimientos, y de los emprendedores, y uno, ahora donde uno va, a veces, en actividades, siempre, por supuesto, hay un pueblo, que te pide, alguna necesidad, pero también hay alguien, que se acerque, y te dice, yo tengo una idea, de emprender, oye, que bueno, mira, contáctate con Senaida Curiapiaca, ¿Senaida qué? Curiapiaca, ¿qué es Curiapiaca? Ese nombre indio, hermoso, pero, medio difícil, de Senaida, pero, entonces, van y la buscan a Senaida, y Senaida, los atiende ahí, con el amor, y con la convicción, de que está haciendo, un trabajo enorme, que felicito, a todo el equipo, del Instituto Municipal, siempre me le ponen, no sé qué broma, que les digo, que no me gusta, ese tipo de cosas, además, que en este caso, ni sale, es el Instituto del Emprendimiento, Instituto del Emprendimiento Municipal. que es un vértice muy importante, para el desarrollo económico del país, y teníamos precisamente, en guión, alcalde, ya había asomado el tema, José Rosario, relacionado con este, este escenario internacional, que se está creando, pero, también, con el efecto, que ha tenido, esa invitación, que, un poquito después, de la reelección, del presidente Maduro, ha hecho el presidente ruso, a participar, en la cumbre de los BRICS, estamos esperando, nuestro ingreso, pero, adicionalmente, algunas declaraciones, que, dio el presidente Maduro, anunciando, que bueno, podríamos, estar negociando, nuestros recursos, nuestro, petróleo, con esas economías, que vienen en crecimiento, y, y, estas declaraciones, han generado, un sismo, en, en, en las bolsas, de valores, ahí, está también, la mano de Arabia Saudita, eh, tratando, de, de acabar, con la hegemonía, del dólar, y, esto ha generado, eh, un efecto, interesante, en, en los apoyos internacionales, que tenía, porque ya no tiene, la oposición venezolana, en esta, esta narrativa de fraude, pero, si, es que no es poca cosa, Cristina, claro, no queremos agobiar, tanto a nuestros vecinos, y a nuestras vecinas, con esta, tertulia, geopolítica internacional, pero, sin duda alguna, fíjate, si Arabia Saudita, y Venezuela, se uniesen, a los BRIP, en esta alianza económica, de los BRIP, eh, serían las dos, más grandes superpotencias, petroleras, que se unirían, a esta, a esta cosa, y si eso, de esas dos superpotencias, petroleras, dejan de comercializar, en dólar, es mucho lo que está en juego, entonces, por supuesto, estas son parte, de las cosas, que, que a usted, le hace pensar, por qué, todos estos poderes, internacionales, por qué, un tipo, que es el dueño, de las redes sociales, eh, eh, estadounidense, dueño de conglomerados, un, un potentado, de los que gobiernan, los Estados Unidos, pues, porque no son, los Estados Unidos, todos sabemos, que no gobiernan, presidentes, o, sino que gobiernan, son las grandes corporaciones, las grandes empresas, quien, quien más fuerza tiene ahí, para imponer, eso es que, es el que dirige, pues, la política, de los Estados Unidos, bueno, porque están en juego, todas estas grandes, reservas internacionales, porque está en juego, toda esta, geopolítica, eh, nosotros, lo hemos dicho, el presidente se los dijo, miren, tenemos firmado estos convenios, estamos avanzando en esto, pero si ustedes, vuelven otra vez, a la política, de agresión, de sanciones, de conspiración, nosotros, también tenemos opciones, para hacer negocio, con otros países, que están en los BRIC, así que, Venezuela, ya, ya las amenazas de aislamiento, las amenazas de bloqueo, las amenazas de sanciones, de que nos pueden servir, si ya, todo eso, nosotros lo hemos superado, y lo hemos derrotado, unidos como pueblo, unidos como país, los que estamos aquí, los que estamos aquí, ojalá también, sanen de odio, algunos hermanos, que están fuera de Venezuela, y que se dejan utilizar, para esto, y que han sido, partícipes de, cosas atroces, horribles, son capaces de decir, cualquier tipo de cosa, eh, a un país, que está en paz, que está en armonía, que está en tranquilidad, y que pretenden, bueno, llenarlo, de odio, hay que liberarse del odio, hay que leer más, hay que jugar más, hay que hacer deporte más, hay que caminar más, hay que jugar con los niños, hay que jugar futbolito, hay que jugar pelotique goma, por Dios, alejarse de las redes sociales, que pretenden generar histeria, lean, lean, les digo, yo les digo, lean, ayer yo jugué basque, este, y, y, y leo, mucho más, que en el teléfono, leo, leo, y, no saben cómo se siente, de bueno, alejarse de, de ese odio, que pretenden inocular, a través de las redes, sociales. Ahora, una, una ciudad, alcalde, una ciudad que, sigue, esperanzada, porque ve los cambios, ve los cambios, la gente, uno de verdad se emociona, no, no falta todavía, el que se come la luz en el semáforo, pero de verdad, tú ves como la gente, ya va cambiando los semáforos de altavista, y se van parando, y la cosa, y, ¿qué, qué, qué más le viene, qué más le viene a Ciudad Guayana? Bueno, muchas cosas, positivas, interesantes, fíjate que, vamos a mandar, bueno, vamos a mandar un salud, unos saludos, aquí en nuestro canal de Telegram, 0412-346-9647, nuestro canal de Telegram, buenos días, la comunidad de Mina Bajo, Bicentenario, están activos aquí, Reina Isabel, José Bolívar, de Chirica, Franklin, parece, acaba de unir, el equipo de Simón Bolívar, presente, hermoso, ahí nuestro equipo de Simón Bolívar, Villamacagua, Villamacagua también actividad, las mujeres de Guayana, seguimos aquí, más firmes que nunca, oye, las mujeres de Guayana tienen su canal también, están activas, Héctor Leonardo, desde la UD, desde Sabana Linda, UD 335, Tibisay Eurea, desde el 11 de abril, también saluda, Mateo, está por allá también, Marli Astudillo, le saluda, desde la parroquia Chirica, líder de comunidad, y le mando, y le mando unas bendiciones, alcalde, bueno, mis bendiciones para ti, mi querida amiga, mi querida compatriota, qué hermosa, demostración de amor, para vencer, el terror, y para vencer, el odio dado a nuestro pueblo, nos sentimos orgullosos de ustedes, ese mujerero, porque es un mujerero, mujeres de paz, mujeres de amor, mujeres incapaces de hacerle daño a alguien, y qué bueno, que a veces son sometidas a tanto terrorismo psicológico, a través de las redes sociales, y bueno, el presidente ha dicho, yo tengo el deber, y lo tenemos todos, de protegerlos, de protegerlas, y esta revolución, este gobierno, las va a proteger, las va a cuidar, a nuestras mujeres, ni con el pétalo de una rosa, ni con el pétalo de una rosa, estamos a punto de inaugurar, varias cosas, tenemos sorpresas buenas para Guayana, Cancha Canaima, está a punto, la vamos a inaugurar con un gran torneo, de fútbol de salón, yo creo que la Cancha Canaima, oye, que la gente la cuidó, no dejó que le hicieran nada, llegaron ahí unos, unos tipos ahí, de estos grupos violentos, de comanditos, y la gente la cuidó, mandalizaron algunas cositas, pero la gente enseguida, enseguida no las dejó, la fuerza pública, y la vamos a inaugurar con un gran torneo, yo dificulto que haya otra cancha, hay varias en Guayana, pero yo creo que esa es una de las principales, no sé, habría que hacer un gran torneo, para ver dónde se está jugando mejor fútbol de salón, pero yo sé que esa Cancha Canaima, se juega de nivel, de nivel, de casi todas las categorías, muy buen fútbol de salón, muy buen fútbol de salón, fútbolito pues, lo que conocemos normalmente, y bueno, vamos a hacer un gran torneo allí, un gran torneo, con una premiación importante, para la motivación, de la gente, para hacer un gran torneo de fútbolito, inaugurando la cancha, y comenzando ese, ese torneo, que lo está diseñando el equipo de deporte, el Instituto de la Juventud y el Deporte, con Denis Maita al frente, pero bueno, está lista para inaugurar esa cancha, y está lista para inaugurar, la cancha de Inés Romero, eso sí es una buena noticia, sí señor, está también a punto, hemos dos canchas a punto de inaugurar, la segunda fase del Evaristo Rodríguez, lista para inaugurar, la primera fase, de la enorme recuperación, de la Casa de la Mujer, en lo que se va a convertir, la Casa de la Mujer, si la obra, de la Casa de la Música, es una referencia nacional, de obras culturales, yo le invito a usted vecina, vecino guayanés, guayanese, que no haya pasado por allí, que tenga la inquietud, vaya, visítela, nada más en la arquitectura, de la Casa de la Música, vale la pena apreciar, pasa por ahí de noche, además que tiene perfecta seguridad, tiene circuito cerrado de cámara, tiene bueno, todo para que usted esté allí, con tranquilidad, estamos tratando de hacer incluso, cosas nocturnas ahí, pero es una obra extraordinaria, bueno, y si además usted tiene su niño, quiere introducirlo, con la inclinación musical, que estudie música, al más alto nivel, desde la música académica, hasta la música popular, ahí está la Casa de la Música, y bueno, y a nuestros músicos en general, porque eso tiene estudio de grabación, tiene todos, tiene todos los adornitos, y muy cercano está la Casa de la Mujer, completamente, remodelada, reconstruida, que ya está en su primera fase, la recuperación general, pero entra en la segunda fase, en la que va a tener, un mamógrafo, y un centro de estudios especializados, para la mujer, un centro de, de psicología especializada, para los derechos de las mujeres, es decir, se viene una, también de las obras, referencias nacionales, que va a ser, la Casa de la Mujer. Usted sabe que, en el tema de las películas, dicen que, las segundas partes, nunca son mejores, pero aquí, con la Casa de la Mujer, y la Casa de la Música, ese concepto, se cae de verdad, que lo que hoy, tenemos en Guayana, con la Casa, y lo que se viene, dijeran las mujeres, de Vista al Sol, un pacachete, con lo de la Casa de la Mujer, se viene una cosa hermosísima, que sin duda alguna, rebasa, por un buen rato, lo que se construyó, ahí en un principio, pero además, alcalde, porque yo recuerdo, que la Casa de la Mujer, era como un centro, de atención, de las mujeres, ¿no? Esta Casa de la Mujer, no es eso, esta Casa de la Mujer, es un centro, de activación, del poder, de la mujer guayanesa, la mujer guayanesa, va ahí, a encontrarse, para hacer cosas, por Ciudad Guayana, o sea, ese centro, ese núcleo, de participación, de la mujer. Dime tú, los corredores productivos, de Guayanes Mujer, o sea, que se crean, se formen, se organizan, desde ahí, de la Casa de la Mujer, hablando de emprendimiento, hablando de productividad, una fuerza extraordinaria, eso es algo que no existía, no había existido, hasta el momento, y que bueno, están articulándose, además, movilizadas, motivadas, y bueno, se vienen a partir de allí, cosas importantes, en el tintero, está también, ya lista, la primera fase, de reinauguración, del Instituto, de la Juventud, el Deporte, y la Recreación, en el Gallo, Polideportivo, el Gallo, primera fase, y ahora vamos hacia las canchas, y las instalaciones deportivas, ya tenemos, la sede del Instituto, completamente recuperado, remodelado, repotenciado, este, bueno, como un gran centro, de activación de la juventud, de la cultura juvenil, del deporte, municipal, y preparándonos, para la gran media maratón, oye, hay que disfrutar, de las olimpiadas, vale, que, las olimpiadas, han sido, bueno, una lamentable organización, es que estos países de Europa, están en decadencia, realmente, horrible, lo que pasó con el río, que no se puede nadar, las villas olímpicas, un desastre, la comida, bueno, pero sin embargo, bueno, el deporte, la nobleza del deporte, se supera todo eso, y de verdad, que es un espectáculo, ver el básquet, está buenísimo, ya en la etapa final, uno disfruta mucho de eso, está Serbia, con los Estados Unidos, casi, casi seguro, batallando, o Alemania, está muy bien, también en basquetbol, el atletismo impresionante, ganó por primera vez, una pequeña isla del Caribe, San Nieves, o Santa Lucía, Santa Lucía, por primera vez, obtiene una medalla de oro, una muchacha, humilde, se va a, a estudiar a Jamaica, y allí, bueno, Jamaica, esta isla, es un, es una superpotencia, en atletismo, ha votado, los más grandes corredores, y corredoras, del mundo, y bueno, la muchacha, de esa pequeña isla, se forma, y da uno de los superbatacazos, de estas olimpiadas, que es ganar los 100 metros planos, es la mujer más rápida, de este mundo, de una pequeña islita, del Caribe, increíble eso, increíble, además que, que no le hayan captado, estas potencias, sí, sí, que es lo que hacen normalmente, claro, porque, muchas de estas potencias, europeas, sobre todo, sacan el talento, de África, de Latinoamérica, y lo ponen a competir, para ellos, y esta muchacha, fue a defender, a su pequeño país, su pequeño país, su pequeña nación, con orgullo, y bueno, ha hecho historia, deportiva, y ahora, y el cubano, ya, te iba a decir, otra isla, la isla de la dictadura, la isla de la dictadura, Mijaín López, cinco, la locura, desde los 25 años, ese muchacho, 26 años, se convierte, prácticamente, en el deportista, más importante, de la historia mundial, un cubano, cinco medallas, olímpicas, cinco medallas olímpicas, en lucha libre, es bueno, muy difícil, casi imposible, tiene desde hace, 25 años, en los deportes de velocidad, es casi imposible, porque, son, la diferencia, una olimpiada, otra son cuatro, son cuatro años, años, entonces, ya, después de, prácticamente, de los 25 años, ya, un velocista, o un nadador, no, es casi imposible, entonces, es casi imposible, participar en cinco, juegos olímpicos, en ciertos deportes, nada más, creo que, Limardo, tiene ya cinco, juegos olímpicos, pero, imagínate tú, lo que es, no solo participar, en cinco, juegos olímpicos, que creo que, él tiene seis, juegos olímpicos, porque tiene una plata, pero, además, tener cinco, medallas de oro, olímpica, no, es un súper, atleta, y además, amante de su patria, y de su revolución, un discurso, un discurso, tremendo, que viva Cuba, que viva la Cuba libre, la Cuba de Fidel, y Venezuela, en París, hasta hoy, tiene, tres diplomas olímpicos, alcalde, en esgrima, precisamente, por equipos, con los hermanos, Limardo al frente, tenemos también, en lucha greco-romana, y en lanzamiento, de martillo, que llamó la atención, nuestra representante, Rosa Rodríguez, que no, digamos, no es una disciplina, tan extendida, en el país, tan popular, y estuvo, casi, casi, en la final, así que tiene su, diploma olímpico, para Venezuela. Rosa es una, súper atleta, ya, claro, está en el final, de su carrera, pero bueno, ha sido campeona, centroamericana, y ha obtenido medallas, en diferentes competencias, para Venezuela, nos sentimos muy orgullosos, de nuestros atletas, deportistas, les han, los han insultado mucho, digamos, a Yulimar, una súper atleta, respeten, saquen el odio, de Yulimar, que además, digamos, no está, en la lucha política, pues quieren meter a gente, en la lucha política, por meterla, por su odio, y eso, ojalá, nunca pase, en nuestros días, bueno, fíjate que nos recuerdan aquí, la gente, oye, la extraordinaria movilización, del día sábado, en el centro de Altavista, nos concentramos ahí, en el, frente al Inces de Altavista, y marchamos hasta el parque, la Navidad, qué alegría, mira, yo me metí por dentro, de la marcha, me fui por detrás, caminando, de la concentración, y la alegría, de la gente, el amor, la felicidad, y estuvimos con nuestro hermano, gobernador Ángel Marcano, con nuestro hermano enlace, Alexis Rodríguez, todo el ministro, de, de minería, Héctor Silva, los partidos políticos, los dirigentes, los militantes de base, muchos trabajadores, estuvimos viendo ahí, bueno, nuestros trabajadores de Sidor, de Benalún, bueno, con la alegría multitudinaria, y ese día, además, hubo como, digamos, fue como, hubo como, hubo como, hubo como, hubo como, hubo como, hubo como, que por cierto, yo aprovecho para decir eso, una cosa es, la política, la manifestación política, cuando van, un grupo de ciudadanos, y manifiestan cualquier cosa, en, en, en Redoma de Chile Met, o se van a, a la Plaza Monumentos, se van a la, Plaza Chipía, democráticamente, en paz, eso es aceptable, reconocible, y, en este país, incluso, está acostumbrado, durante años, a que eso suceda, eso es una cosa, y otra cosa es, bueno, unos grupos violentos, armados, a quemar cosas, a acabar con instituciones, uno no entiende, cómo se le tiene tanto odio, a cosas, que sirven a la gente, como una base de misiones, en Ciudad Bolívar, destrozaron una base de misiones, en José Antonio Paez, eso es diferente, eso es lo que es condenable, eso es lo que, no se puede justificar, una, una obsesión, a acabar con el Palacio de Miraflores, que uno ve por ahí, en las redes, bueno, pero, que es lo que, además, que un palacio es un palacio, una segunda alcaldía, una segunda alcaldía, si no está en este edificio, está en el otro, eso no tiene ninguna, pero es como, es precisamente un ataque, desde el odio, desde lo simbólico, pero nuestro pueblo, lo derrotó en la calle, con amor, con alegría, y así lo vamos a seguir derrotando, el diputado Carlos Serpa, nos saluda también por aquí, y se acercó por ahí, le mandamos un saludo, nuestro hermano Carlos Serpa, los concejales de la Cámara Municipal, también están aquí, y oneris, sí señor, nos mandó aquí, en redes, y además, inspeccionando las obras del gobierno, que es bien importante, ¿verdad alcalde? Muy importante, muy importante, porque son los representantes, ahí del pueblo, directamente, y viendo, y celebrando, con nuestra gente, cómo seguimos avanzando, cómo seguimos construyendo, cómo seguimos mejorando, cómo Ciudad Guayana cada día está más alumbrada, más limpia, con mayor participación de la gente, no le queda, no le queda a nuestra gente, sino que defender, a la Ciudad Guayana donde viven, y donde viven sus hijos. que va a estar en paz, que va a estar en armonía, hacemos votos porque sea así, y bueno, estamos llegando al final, de este subprograma, 212 de, aquí se habla de poder, de este jueves 8 de agosto de 2024, la cosa es trabajando, la cosa es con la gente, porque el trabajo no lo para nadie, de aquí salimos a trabajar, de aquí salimos a, bueno, a gobernar, de aquí salimos a construir, esta hermosa ciudad, esta ciudad, que es de todos, que es para todos, la ciudad guayana para vivir, muchas gracias, Cristina Rodríguez Urbáez, José Rosario González, y quien les habla, Tito Viedo, nos vemos el próximo jueves, a la misma hora, esto es, aquí se habla de poder. ¡Suscríbete al canal!